Un accidente con un rectilo ocurrió en inmediaciones del Centro Comercial Vallecentro en el barrio Santa Ana hacia las 10 y 30 de la mañana de este miércoles. Una mujer que iba caminando por la zona peatonal fue atacada por la serpiente a la que transeúntes reconocieron como una mapanarra o seco. La señora venía por ahí por la pared aquella verde que está allá y de repente el animal la mordió y ella cayó. La afectada se desmayó y fue recogida por una ambulancia y trasladada a un centro asistencial. Los vendedores que laboran por el sector denunciaron el peligro al que se encuentran expuestos por cuenta de varios lotes enmontados que están allí y de los que salen todo tipo de animales ponzoñosos y roedores. Este es un sector, hay dos lotes llenos de monte aquí, que es una amenaza para la humanidad. La serpiente fue apedreada por mototaxistas que circulaban por la vía.